Hola compañeros, un saludo aquí desde Madrid, no estéis solos, patria o muerte, venceremos. Gracias por ver el video. Resolución de Naciones Unidas. 184 países votan contra el fin del bloqueo a Cuba. Dos países con multitud de crímenes la ex-humanidad por mantenerlo. Esas son las democracias capitalistas. Que sepa el mundo que Cuba no clodicará. Patria o muerte, venceremos.